... Allá donde hay una cervecera que llena o que sirve barriles de cerveza... ...ahí está Portinós entregando... ...en sitios recónditos desde Papúa a Nueva Guinea... ...Austahoganda, Kazajstán... ...se aprende mucha geografía en Portinós fabricando barriles... ...pero sí, casi nadie sabe que uno de cada cuatro barriles del mundo... ...se fabrican en esta fábrica de Granada. En cuanto a la materia prima, principalmente compramos en Europa... ...y cuando llegan momentos como los que tenemos actualmente... ...pues intentamos construir un poco a la causa... ...y durante un año y medio o dos años, pues prácticamente el 80-90%... ...del acero lo estamos comprando en Acerinós... ...intentando pues que se quede aquí un poquito contribuir... ...es digamos que es el margen o lo que aporta Portinós... ...en su pequeña medida a la industria local o regional... ...nosotros recibimos para abarcar costes precisamente... ...el acero en bobinas... ...bobinas de unos 7.000 o 8.000 kilos... ...de unos 200-300 metros de longitud y un metro y medio de ancho... ...pues lo que hacemos son dos discos, dos plejes... ...que luego se van soldando y uniendo hasta darle la forma de... ...de un barril... ...la visión que tenemos es... ...no quedarnos solo en los contenedores de bebidas... ...sino ampliar a ser líderes mundiales... ...en contenedores de acero inoxidable... ...y hay demanda de otros tanques... ...de distintos tamaños para la industria farmacéutica... ...para la industria química... ...para la industria alimentaria... ...donde queremos crecer porque hay un potencial muy grande... ...nuestra segunda línea de producto... ...es las campanas de cocina... ...para Grupo Teca... ...aquí tenemos luego otra gama de productos más pequeña... ...mucho más nicho de mercado... ...pues como son todo el tema de elementos antivandálicos... ...para centros penitenciarios... ...para hospitales, para estadios... ...para hoteles, para áreas de servicios... ...estaciones de trenes, de autobuses, aeropuertos... ...nos ponemos de vez en cuando etiquetas... ...las empresas ya se han quitado las etiquetas... ...y son los políticos y los países... ...los que ponen las barreras, los pasaportes y demás... ...somos ciudadanos internacionales... ...el mundo es el tablero de juego... ...y no tenemos que ponernos etiquetas de ser locales... ...sí, vivimos aquí, es una región de España, de Europa... ...pero el tablero de juego es internacional.